Hoy alrededor de las 13 horas, Carabineros toma conocimiento de un horrible hecho que aconteció en la comuna de Quilpue, específicamente en el sector de Belloto Norte, donde un hombre adulto se acerca a la unidad y manifiesta que su hijo le habría dado muerte a otra persona y lo tendría al interior del inmueble. Hay que destacar que esta persona se encontraría con un diagnóstico clínico de esquizofrenia. Posteriormente, Carabineros se constituyen en el lugar y corrobora los hechos y efectivamente se encuentra el cuerpo de una persona masculino al interior de una lavadora. Este hecho habría ocurrido hace tres días atrás. Se da cuenta la Fiscalía y el Ministerio Público dispone la orden de investigar a la Brigada de Homicidio. No obstante a ello, Carabineros ha desplegado todos sus medios de la comuna para encontrar esta persona, incluso está siendo apoyado por OS 9 de la quinta región. El día de hoy, en horas de la tarde, a solicitud de la Fiscalía, de la Fiscal de Turno de Quilpue, solicitó personal experto de la Brigada de Homicidio por la finalidad de trasladarnos hasta el domicilio, un domicilio particular que se encuentra a mi espalda, toda vez que existió una persona fallecida. Una vez que el personal de la Brigada de Homicidio se constituye con un equipo de investigadores, junto a un médico criminalista, también de la institución y también oficiales del laboratorio criminalista, pudieron establecer que efectivamente existe una persona fallecida de sexo masculino de 21 años de edad, bien digo, aproximadamente, el cual al examen externo médico criminalista de este cuerpo presentó varios cortes, cortes punzantes, varias lesiones en la parte anterior del cuerpo, principalmente alojadas a la altura del cuello y en su rostro. En este minuto el equipo de investigadores aún se encuentra realizando pericias, ustedes pueden ver, efectivamente se está haciendo un trabajo científico en el lugar, levantamiento de evidencias, hay diferente evidencia hematológica que levantar desde el interior de este domicilio, el equipo de peritos está trabajando aún en ello, vamos a realizar diligencias con la finalidad de establecer el móvil del fallecimiento de esta persona. ¿Qué condición fue encontrado? ¿Qué cuerpo estaba en una cama, en un vuelo? ¿El cuerpo en qué condición fue encontrado? ¿En qué parte de la casa? Efectivamente, a la llegada del equipo de investigadores de la Brigada de Homicidio se pudo establecer que el cuerpo se encontraba oculto en el interior de dependencias destinadas a lavandería, el cual se encontraba también sobre una lavadora doméstica. ¿Se descarta lo que está preguntando en el sentido de que la persona no se encuentra descuartizada, más bien, vuelvo a repetir, presenta diferentes lesiones en su cara anterior del cuerpo, principalmente a la altura del cuello y del rostro. ¿Hay una data del fallecimiento? Respecto a la data del fallecimiento, debemos señalar que conforme al trabajo del sitio del suceso, tiene alrededor de 48 horas aproximadamente. ¿Se habla de un joven que habría estado desaparecido hace dos días? ¿Corresponde a su identidad o no? Del presunto responsable, podemos señalar que el equipo está trabajando. Efectivamente, existe una persona imputada. Son antecedentes que van a ser puestos a disposición del Ministerio Público para la toma de decisiones operativas de la próxima hora. ¿Esa persona está detenida o profunda? Esa persona se encuentra siendo monitoreada por el personal de la brigada de domicilio y en las próximas horas van a haber novedades respecto a las decisiones que también adopten el Ministerio Público. ¿Habrá una desaparición de un joven guarda en relación con la...? Sí, efectivamente, como bien consulta, hay una presunta desgracia, una denuncia por presunta desgracia realizada y levantada por personal de la BICRIM de la ciudad de Quilpue, todo es que la madre, en este caso, de la persona que se encuentra fallecida, había puesto una denuncia por presunta desgracia en horas de esta tarde. ¿Se podría presumir que estaba la intención de ocultarlo, de pasar desapercibido, por que usted decía 48 horas, había esos rasgos de ocultamiento? Sí, la verdad es que por las circunstancias que se encuentra el cuerpo, la persona estaba realizando ya algunas gestiones con la finalidad de arreglarlo al lugar. Eso es todo lo que les puedo informar hasta este minuto. Muchas gracias. Desde el municipio abierto, lamentamos este trágico suceso que ha ocurrido en nuestra comuna y ofrecemos nuestro sincero pésame a la familia del joven bellotino que ha sido víctima de esta lamentable tragedia. Durante la tarde nos pusimos en contacto con el Centro de Detención de Víctimas de Delitos de la Quinta Región para poner nuestros equipos a disposición de lo que se requiera para ofrecer el máximo apoyo en este proceso a la familia afectada. Hacemos un llamado enfático a los medios de comunicación, a los vecinos, a las vecinas a respetar el duelo de estas familias y a difundir información fidedigna y respetar los procesos policiales que se están llevando a cabo.